la corrupción engulló a pedro ahora como jefe de estado está asediado por una pobredumbre revelada por los mismos que él llevó al gobierno no por la oposición y no sabemos todavía que otras cuevas de rolando existen en el gobierno columna de alberto donario para semana después de terminar su mandato como alcalde de bogotá gustavo petro se upanó yo no salí a la alcaldía con mis hijos ricos salí pobre y embargado y no salí de la alcaldía con funcionarios presos por cuenta de su hijo mayor y de la defraudación de los carotanques ya no podrá decir lo mismo como expresión porque un político que en el segundo cargo del país se cuidó de que no hubiera despalcos no puso el mismo celo al asumir el primer cargo porque se deslindó en la campaña de samuel moreno rojas del cual fue socio pero posesionado como presidente bajo la guardia ante las malversaciones es inexplicable por no haber encarado la corrupción tan pronto se posesionó el presidente estado y paralizado por los escándalos petro desconoció el sentir popular y pretendió imponer una agenda desconectada de la realidad recordemos el desconcierto de los dos primeros meses y los anuncios que nadie reclamaba ni esperaba que quede claro no se va a explorar y explotar más hidrocarburos en el país no sé qué se pueden entender de eso así habló la pertinente beliza ruiz viceministra de minas y energía la talera ministra de ramo virene vélez predicó el decrecimiento económico con el apoyo del presidente cuando entré a estudiar mi especialización de desarrollo y medioambiente en la universidad de lobaina lo primero que me enseñaron fue la teoría del decrecimiento de sarge latich ese es el lenguaje de los intelectualoides que creen que las ideas se pueden imponer sobre la realidad simplemente con enunciarlas la administración pública está en avanzado estado de descomposición lo sabe todo el mundo pero petro no se dio por notificado de que desde el 7 de agosto de hace dos años él es el jefe de la administración pública y que se requerían esfuerzos descomunables para intentar sanearla petro no mostró interés ni siquiera en destapar la corrupción que venía de atrás lo que sí le interesaba era hablar al mundo de sus ideas personales en naciones unidas en septiembre de 2022 señaló como drogadictos a todos los ciudadanos de los eeuu con argumentos dignos de un adolescente las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas piensen en menos ganancias y en más amores por andar en ese elemental ajuste de cuentas con el imperialismo norteamericano petro no quiso ver que en nuestras dependencias gubernamentales abundan los colombianos no gringos que sean de las más ganancias y cuentas bancarias ilimitadas como el meón lópez y snyder pinilla es deprimente que en la presidencia de quien se dedicó a denunciar la corrupción en gobiernos anteriores estemos observando escándalos similares a los que revelaba desde su curul parlamentaria llevamos 60 años de estéril criminal y extenuante lucha armada paralelamente en las instituciones legítimamente constituidas hemos visto más o menos en el mismo periodo un criminal incremento en todas las formas de corrupción del peculado al enriquecimiento ilícito de la concusión al cohecho los personeros de esas instituciones fueron siempre complacientes y tolerantes con el saqueo al presupuesto nacional llevando a los ciudadanos a una sensación permanente impotencia ante la delincuencia oficial gustavo petro se creó en la lucha armada y luego hizo la transición a las instituciones legítimamente constituidas renunciando a las armas desde el congreso despotricó contra la compra de votos destapó escándalos financieros husmeo en diversas ollas podrías y ahora como jefe de estado está asediado por una podredumbre revelada por los mismos que él llevó al gobierno no por la oposición y no sabemos todavía que otras cuevas de rolando existen en el gobierno escuchamos hablar y vemos actuar a alguien que parece un orate no un presidente de colombia y hemos tenido varios antecesores de limitadas capacidades es entendible el ánguido espectáculo que ofrece quien hoy detenta el solio y la espada de bolívar el presidente está trastornado debajo de esa gorra azul oscuro es consciente de haberse traicionado a sí mismo y haber traicionado a colombia